Nicole's TV Watches and Jewelry Pecadores Muchas gracias Dani que estemos aquí contigo un poco para comentar lo que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy en el salón del Tarra y Ojería de Ginebra una oportunidad inigualable de ver las últimas creaciones de las grandes marcas Bueno chicos, ya sabéis como soy y es que iba andando yo por aquí y los he encontrado a Alfonso a Vicente Ramón, Ramón, como es tu apellido Ramón porque están equivocados hoy Biosca, aunque digan otra cosa no es bazooka, es Biosca Entonces, son los números unos de Pecados Veniales y me los he encontrado por aquí y he dicho oye, que mejor gente con la que estar en el salón internacional de la alta relojería de Ginebra probablemente el salón más importante del mundo el pistoletazo de salida de los nuevos relojes para este 2019 y he pensado oye, porque no hablamos con ellos de estos pedazos de relojes y se han se han presentado aquí y me han dicho que sí Ya sabes, Daniel, que nosotros contigo lo que quieras y siempre dispuestos a colaborar contigo y hacer cosas para tu canal, que eres de los más seguidos también, no seas modesto Muchas gracias, muchas gracias, nos siguen de todas partes del mundo pero teníamos que contar con el apoyo de más gente también, para poder hacer este evento de hoy o este programa que estamos grabando desde el SIHH y ha sido Baume Messier, la marca de relojería del Grupo Richmond con ese famoso reloj que tenemos ahí arriba que es el Baumatic del que vamos a hablar ahora que nos ha cedido esta sala con luces con todos, súper preparados para que podamos hacer este programa para vosotros la verdad es que lo íbamos a hacer en directo pero, bueno, la... La tecnología ha fallado Exactamente, son cosas del directo La del salón Exactamente, en este caso ha sido la del salón que no estaba tan preparado como para hacerlo en directo y que nos pudieran seguir a nivel mundial Lo bueno de hacerlo en directo, ¿cuál es? Que nos pueden hacer preguntas Pero bueno, como en este caso no nos van a poder hacer preguntas ellos Bueno, que las dejen luego ahí abajo en los comentarios Siempre estamos dispuestos a que si nos siguen en Pecados Veniales, también nos puedan hacer las preguntas y tú siempre tienes muchos salidores Así que siempre te pueden mandar las preguntas Pasarlos alguno Dejarlas aquí abajo Y yo lo dejo aquí Podemos hacer alguno en directo también desde Nichols Ahí en Madrid Para responder todas esas preguntas Qué pedazo de tienda, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias Pero bueno... Dani, yo me interrumpí Quiero decir que tu bigote mejora con el tiempo Bueno, está siendo el centro de atención del bigote y de las críticas Lo cual es positivo y negativo La serie esta tan famosa de unos que venden No relojes, otra cosa La de narcos No estás hablando Sí, puede ser Puede ser además Puede ser relacionado con esa esmeralda colombiana que lleva ahí puesto Pero vamos a hablar de los guardianes del tiempo, chicos Por favor Vamos a hablar de los guardianes del tiempo Os voy a hacer una serie de preguntas de que habéis visto durante el día Pero antes Ojo, que Vicente y yo hemos llegado a mediodía O sea, lo que hemos visto en mediodía Bueno, pero tú en mediodía eras capaz de ver lo que yo en una semana Así que no pasa nada Aquí algunos llevamos desde casi el amanecer Yo me adelanto Yo me he enamorado de un reloj Que se llama Giro Turbillon Bueno, hablaremos de él en un rato Pero antes quiero dar las gracias a nuestro patrocinador Y hablar de uno de los relojes que nos presenta en esta nueva Nos lo vas a presentar Sí, os lo voy a enseñar a vosotros ¿Qué opináis de él en directo? Os lo voy a contar porque no lo conocéis ¿Vale? Y aunque no lo van a poder ver ahí todo lo bien que nos gustaría Pues voy a intentar explicaroslo en un momento Bueno, tiene buena pinta ya para empezar, eh Ante todo... Exactamente, ¿qué opináis de primera vista de este reloj? Ante todo, Dani, muchas gracias Ya sabes que mi cumpleaños ha sido hace poco Y agradezco este regalo enormemente Muchas gracias Muchas gracias, Baume, ahí lo dejamos Bueno, Baume Messier todos los años presenta una pieza muy especial En este año nos presenta esta pieza que me voy a acercar para que la podáis ver Pero no tocar Es un calendario perpetuo Pero no es un calendario perpetuo cualquiera Es un calendario perpetuo en oro rosa Y trae un mecanismo muy especial Es un calendario perpetuo basado en el movimiento Baumatic que tenemos ahí detrás ¿Os acordáis del movimiento Baumatic? Sí, pero bueno, a tus seguidores y a los nuestros les tienes que explicar un poquito por encima Cuáles son las características de este gran movimiento Me está poniendo un examen Me ha hecho el... Francois Benaís El CEO de Audemars Piguet me ha hecho un examen Este es el segundo Nosotros somos más excelentes He aprobado y me he ganado una botella de champán Las preguntas de Francois Agui Son bastante más sencillas Sí, sí, seguro Aquí te vamos a poner una primero Bueno, no has copiado, ¿no? Voy a... No he copiado, pero... Bueno, he escuchado... Está basado en el Baumatic Está basado en el Baumatic El Baumatic nació, salió el año pasado Entonces, ¿qué estaba pasando? Por ejemplo, que los relojes se imantaban Pues este reloj Baumatic es antimagnético Tiene una cosa muy sorprendente para una marca con manufactura y con la terminación Y por eso también es amagnético Porque el silicio tiene una parte importante dentro de este movimiento Exactamente Conseguían ese antimagnetismo con la espiral de silicio y con otros aspectos dentro del reloj Luego, teníamos también 120 horas de reserva de marcha Reserva de marcha, sí, sí Unos movimientos más menos 4, más 6, creo que era exactamente O sea, que unas características de la más alta relojería Pero cuando lo lanzaron el año pasado, pues la gente decía Bueno, pero no lo van a poder hacer a ese precio, etc, etc No van a poder hacer otras complicaciones, otras cosas Pero este año, un año después, tal solo un año después Nos presentan este calendario perpetuo ¿Qué opinas tú de un calendario perpetuo que es su precio inferior a los 30.000 euros en oro Y con ese Baumatic y con esta calidad? Pues mira, a mí yo quería reconocer que primero que es una marca que me encanta Y segundo, que me parece que el calendario perpetuo es una de las complicaciones Una de las más difíciles de conseguir Y luego, con la calidad de terminaciones Pues hombre, el tener un calendario perpetuo que te permite no tener que modificar Y estar cambiando los meses que no tienen 31 días Pues hombre, está muy bien Y luego, lo que tú dices, el mecanismo con esas características que tiene Hace que sea, pues, sorprendente Y fase lunar Fase lunar también, exactamente Déjamelo Mira, es una cosa de lo que ha dicho Alfonso ahora mismo, a mí me es peculiar Mucha gente habla del turbillón como la complicación de las complicaciones Y hay veces que hay gente que dice que los relojeros, cuando hablas con ellos Que es más complicado hacer muchas veces un calendario perpetuo Para muchas marcas es mucho más complicado ahora mismo Hacer un calendario perpetuo que un turbillón Y hacerlo a este precio, antimagnético, etc. La verdad es que hay que dar un... Y luego, hay que tener en cuenta una cosa Al final, un turbillón en un reloj de pulsera El beneficio tampoco es tanto Los turbillones se hicieron para los relojes de bolsillo Que iban a la posición vertical Amén Alguien que lo dice aquí en un vídeo Primera vez Claro, en un reloj de pulsera, un turbillón Vale, es una complicación preciosa El giro... Sí, la verdad es que... Volviste a la par que inútil Te quedas, pero un calendario perpetuo te sirve en el día a día Exactamente Me queda muy bien Si no te lo quitas Lo que tiene el calendario perpetuo para mí Que es una obra de arte No solo de la relojería, sino también de la matemática y de la mecánica Y de la vida en general Pues sí, pues sí Porque quien dure más de 100 años Tiene que ser una verdadera obra de arte Bueno, siempre es una pieza que podrás dejar a tus nietos Exacto Y a tus siguientes generaciones A toda la siguiente familia Nikols Pues sí, oye Yo de hecho me lo estoy pensando Lo que pasa que esta pieza que tenemos aquí Va a ser muy difícil de ver a nivel mundial Vamos a seguir con otras preguntas Muy difícil porque se las lleva a Vicente Claro, esta ya no Vicente, esta ya no porque es tuya Ahí queda reservada, chicos Vamos a quedar reservada Voy a darle una cosita aquí que no nos estamos viendo A ver, ahí nos vemos mejor ahora Y ahora después de esta introducción a Baumatic Y a Baume Messier Que lanza otros relojes como pueden ser estos que tengo aquí Que ya son Baumatics Que reducen incluso su precio en azul Unos relojes muy bonitos Es preciosa la esfera del azul ¿Verdad? A mi me recuerda a una esfera de esmalte japonesa Muy seguida durante este último año Pero la verdad que es muy, pero muy bonita El estilo Fume este azulado está muy de moda Pero este reloj, la esfera está muy conseguida Y un reloj de menos de 2.400 euros 5, manufacturado 120 horas reserva de marcha Con una serie de, vamos, de características Que en ninguna marca lo puede conseguir a día Una cosa que hay que decirle a todos nuestros seguidores Que los relojes es muy fácil que se inmate Los teléfonos portátiles Los bolsos de las mujeres Bueno, bueno, bueno Yo recuerdo una gran demostración Que me hizo una señora Y me quedé cautivado Por descubrir que en las fundas de los teléfonos móviles Teníamos entre 6 y 7 imanes Terrible, terrible Mal, mal, mal Los teléfonos móviles Microondas Cualquier cosa te puede inventar Y te destroza el mecanismo Bueno, es que lo que ha estado pasando con los teléfonos móviles ¿Puedo decir el nombre? ¿De quién me lo dijo? Es una chica buenísima además Bueno, dilo tú, dilo tú No, yo no lo digo Sí, sí, es Yo solo doy una pista Es la brand manager de... Vaumense ¡Anda! ¿Y cómo se llama? Qué casualidad No me acuerdo, dilo tú No me digas No me digas Pero bueno Tiene un nombre... Karim Karim Un nombre precioso Y unos ojos muy bonitos también Ahora no se estará viendo Pero bueno Voy a decir una cosa Tienes mucha razón, Alfonso Lo que has dicho Porque uno de los mayores problemas que nos encontramos en los servicios postventa de la relojería hoy en día Es que los relojes se adelantan Cuando un reloj se adelanta Normalmente el 99% las veces es que está imantado Y está imantado ¿Por qué? Porque vivimos... Bueno, el propio ser humano es un campo magnético Pero vivimos rodeados de imanes hoy en día Hoy en día Y no son los imancitos esos de las neveras que tenemos todos en las neveras No, 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 es terrible Hoy en día los imanes que lleva un teléfono móvil de cualquier marca como la de la manzana Yo he cambiado la funda Yo he cambiado la funda de este teléfono porque tenía 6 imanes Y me daba miedo también un poco que afectara Aparte de que nos puede afectar a nosotros Afectar a los relojes Pero es que luego vas a una tienda de estas a comprar una carcasa, una funda Quiero una sin imanes Y te toman por loco Porque eso no tiene imanes Ah que no Sí, sí Y mira Yo se le quedaba pegada la funda a las gafas Por eso se dio cuenta Bueno, hay que tener en cuenta Es que dejabas el reloj encima del móvil y el reloj se paraba No, claro, se para el reloj Y entonces llegamos al día siguiente y te llegas a la tienda y te dirás ¿Qué reloj este no funciona? No, no, oiga Un buen consejo que deberíamos dar No se ha dado usted cuenta de que lo estoy matando ¿Sabes qué soy yo? Ponerme siempre el reloj en la izquierda y llamar el móvil en el lado derecho No, pero un consejo que hay que dar Por lo menos se para un poco Un consejo que hay que dar es que cuando lleguéis a casa, si os quitáis el reloj No dejadlo al lado del teléfono móvil No dejadlo nunca al lado del teléfono móvil Y ese es uno de los mayores errores que cometía yo Que es lo que decía siempre Dejarlo al lado del teléfono móvil Pues error, no hay que hacerlo Que luego Y hay que agradecer a marcas como Vaume Messier con este reloj Antimagnético Que han escuchado al cliente y escuchan los problemas de hoy en día, digamos Que el mundo, la vida está cambiando Y la marca está cambiando con ellos Dicho todo esto, yo creo que vamos a dejar hablar de Vaume Gracias a ellos, ya puedes dejar al lado del teléfono el reloj Exactamente, con este reloj si podríamos hacerlo Y tampoco es tan conveniente Porque aunque lo usamos de despertador mucho, el teléfono móvil Despide unas ondas que te afectan al cerebro y luego claro, te quedas estropeado Como nosotros Así estoy yo, por lo menos en modo avión chicos Por lo menos en modo avión Nos quedamos todos en modo avión Dar las gracias entonces a Vaume Messier por todo esto que nos han dejado hacer Y ahora vamos a seguir hablando de la feria Perfecto De que habéis visto hoy Yo creo que vamos a empezar con un reloj Que va a dar muchísimo que hablar Para bien o para mal Para las dos A ver Siempre hay para los gustos Ya está siendo, digamos, muy criticado Pero creo que la crítica, sobre todo en el mundo de la relojería Hoy en día es bueno Siempre dicen que hablen de ti aunque sea mal Exactamente Pero en este caso están siendo muy disruptivos Aunque sea con un reloj clásico Y es el Audemars Piguet Code 1159 Que me gustaría saber qué opináis de este nuevo lanzamiento Que después de 50 años nada menos Audemars Piguet presenta un nuevo reloj ¿Qué os ha parecido? Yo solo voy a decir una cosa Siempre que hay un cambio tan radical en un modelo y en una marca tan conocida Es normal que haya críticas Porque todo el mundo tiene un concepto de la marca Entonces hacer un cambio tan radical va a suponer un problema Luego irá a gente que le guste más, a gente que le guste más Ahora ya te dejo Siempre hay críticas Y la gente, sobre todo en las redes sociales, es muy dado a criticarlo todo Es muy fácil Criticar es gratis Exactamente Igual que me imagino que alguien nos pondrá para ir a nosotros porque lo hacemos mal Yo lo haría también Yo lo haría también Yo diría a estos tíos No, no, nos lo dices en la calle Exactamente A mi me parece Primero se han arriesgado Sí Hacer otras cosas que otras marcas no hacen Han sacado un modelo completamente diferente Evidentemente de los 13 modelos que hay dentro de la colección unos te podrán gustar más o menos Hemos tenido la oportunidad de ayer en la presentación mundial probarlo y tenerlo en las muñecas Mejora muchísimo muchísimo el reloj en la muñeca respecto a las imágenes que todos hemos podido ver en las redes o en la publicidad que se está haciendo A mi sinceramente me sorprenden muchas de las características técnicas que ahora mismo aquí no podemos entrar porque si no nos alargaríamos muchísimo Pero por ejemplo la caja es octogonal, el misel y la parte trasera de la caja es redonda En tres piezas El cristal es doble y la parte de atrás es curvado En la muñeca te sienta fenomenal Evidentemente, claro, pues si hablamos del calendario perpetuo Con la esfera en aventurina, alucinante Es brutal Los turbillones preciosos en que tiene azul la esfera también fumé en disminución Maravilloso El esqueleto, alucinante El super sonería, ¿qué quieres que te diga? O sea, será una pieza que pasará la historia Quizá a lo mejor el crono y el horas y minutos se vea un poco descolocado respecto a lo que se podía esperar A mi el crono de esfera azul me gusta Pero como, han sacado ya no solo la novedad Claro, yo he llegado, acabo de llegar, lo tengo pendiente todavía Han sacado una colección completa De trece piezas, que son cuatro cronos, tres agujas y cinco complicaciones ¿Vale? Una caja completamente nueva, que no tiene nada que ver con el Royal Oak, ni nada de eso Y que claro, es muy muy disruptiva Un reloj, a ver, todo el mundo que pensamos en Ademas Piquet, a lo mejor pensamos en un reloj deportivo Pues este reloj no es deportivo, es un reloj más bien clásico Pero que, en mi opinión, la verdad es que, estoy de acuerdo contigo Alfonso, que cuando Primero, cuando lo vi en fotos que algún amigo me lo mandó, dije, uff, las fotos no son muy buenas Es que las había dicho yo, me las vamos a ver Luego las vi en fotos buenas de la marca, y dije, oye, pues tiene todos los detalles cuidadísimos Para mi si tiene el espíritu, ¿vale? Lo de Mas Piquet dentro Pero que pasa, que esto es como todo, ¿no? Es cuando me ves con bigote o sin bigote De repente un día me ves con bigote, pues te lo ves raro O me ves con el pelo amarillo, pues dices, el teque es la choneta, está loco, ¿no? Yo te veo bien siempre Pero, pero yo creo que tenían que ser disruptivos, han sido muy valientes y de verdad confío en el saber hacer de la marca Mira, la otra noche cuando presentó François Van Rieven a Mias, el nuevo modelo que inicia mundial y estábamos allí Evidentemente, cuando presentaron el Royal Oak, se acercaban en Basilea y les decían, no vais a vender uno, ni uno Y se tiraron tiempos de venderlo Hombre, también tenían detrás a un genio como Gerald Dienta, pero Bueno, pero Gerald Dienta en ese momento no era ningún genio No, pero es que todo lo que era Estamos hablando del año 1972 El Royal Oak de Gerald Perrego se lanzó en 1972 Y Gerald Dienta Exactamente Sabéis que tardó 24 dólares en diseño Sí, sí, sí Y se lanzó en 1972 Y todo el mundo estuvo hablando pistas de ellos Decían que iba a hacer que, básicamente, ese reloj Iba a hacer que desapareciera la marca porque iba a entrar en bancarrota Y, sin embargo, estamos en un momento completamente opuesto, ¿no? Porque, hay que recordar que, además, Bigger, el año pasado, consiguió llegar al 1 billion de, no sé si si es de revenue, ¿no? De ventas, a nivel mundial Que tiene todos los relojes prácticamente vendidos a día de hoy Y que, bueno, va a coger parte de los movimientos o parte de esos relojes No van a hacer más relojes, sino que va a quitar de las otras para vender estos relojes Al final, lo que decíamos un poco Ahora mismo está toda la colección hecha en materiales preciosos En oro blanco o en oro amarillo Tiene los dos cronos, los dos horas y minutos, los tres turbillones Y el calendario perpetuo y el super sonerí Pero, es que estábamos acostumbrados Yo creo que consideramos que solo podían hacer Royal Oak, el offshore Y que los estaba comiendo O sea, era una marca monomodelo casi en el mercado Sí, 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 a día de hoy sí Entonces, claro, empezar otra vez desde cero con una colección nueva Yo entiendo que es muy difícil Y luego, cuando lo ves de cerca, las terminaciones, los pulidos y los atinados de la caja es alucinante Es un reloj que tiene una caja que está dividida en tres partes Con un bisel súper, súper fina En la parte de arriba del bisel salen las patas, unas garras muy especiales En la carrura tenemos una caja octogonal Con ese famoso octógono de la Royal Oak, pero que no se ve Y luego ya esa parte de atrás Te voy a decir, además, que confío muchísimo en François Creo que Adomas Piguet, en los últimos años, está haciendo muy, muy bien las cosas Lo hemos visto, por ejemplo, siendo muy valiente también Con esas nuevas boutiques o App Houses Donde se da un servicio, para mí, realmente de lujo Por encima de todas las marcas del mundo En lo que es la venta La experiencia de compra Exactamente, la experiencia de compra Casi como Nikos Casi como Nikos En Nikos, bueno, somos más cercanos Pero lo tratamos de hacer con mucho cariño Pero creo realmente que App está haciendo muy, muy bien las cosas Yo soy de los amantes del Royal Oak El reloj que han lanzado a día de hoy No es para mí, ¿vale? Pero probablemente tampoco lo han lanzado para mí Pero yo estoy convencido que a muchos de los que lo critican hoy en día Dentro de unos años Les gustará y querrán tenerlo Alfonso, ¿sabes qué? ¿Eh? Yo ya me he hecho un apartado ¿La carta de los Reyes Magos? No, no, no De los criticones Para luego decirles Mira lo que decías tú hace dos años, ¿no? Yo estoy convencido de que se va a vender muy bien Porque tiene muchísima calidad Y dentro de él se ve el espíritu de App ¿Qué otras cosas habéis visto? Bueno, pues esta mañana primero Hemos visto a Richard Mill Que hablan de Candy Crush De caramelitos Chucherías Es la colección Bombon 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 se llama ¿Es para mujer o para hombre? Para todos En teoría para todos Para los que les gusten las chucherías Caramelitos, claro El regaliz Las nubes Yo voy a hacer 40 años Pero sigo comiendo chucherías Todas las que puedo Pues son básicamente frutas y chuches Entonces pues hay regaliz Hay los marshmallows Hay las conocidas nubes Hay piruletas Hay cupcake Todo eso repartido por la escena Bastones de caramelos ¿Qué es lo que más te impresiona? El concepto O sea, Richard Mill al final era un concepto De material, resistencia Alta tecnología Y aquí ha cambiado y ha sacado una filosofía de chuches Diseño Como si de repente alguien se pone a pintar algo en una pared Y dices, jo, qué obra maestra Tendrá que adaptarse al público Porque es un concepto totalmente diferente Y hay que recordar que este es un reloj super deportivo Que lo ligamos a personas como Rafa Nadal Fernando Alonso Fernando Alonso Etcétera, ¿no? Y esto es un... Eso es lo que no veo yo dentro de la versión A ver, otro público Me parece como... O sea... A mí me parece... A Willy Wonka Claro, exactamente O sea... Willy Wonka sería... Y la fábrica de chocolate sería un buen... Un buen... Cliente Sí, cliente O prescriptor O prescriptor, ¿no? O prescriptor Pero sí es verdad que... Que bueno... Richard Mill le hace una cosa que es que... Nunca nos deja... Indiferentes No, no... A mí lo que me sorprende dos cosas... Primero... Eh... Que no haya ninguna complicación... Que prácticamente casi toda la colección... Tenga... Eh... Por un motivo muy sencillo... Que al final están forzados... Eh... A presentar las colecciones en enero... Eh... Y... Y que los clientes se queden con la ansiedad de que no puedan conseguir los relojes hasta prácticamente el verano... ¿Cómo se nota que es cliente este señor de la alta relojería que le gusta mucho los relojes? A ver... Enseñanos lo que llevas hoy... Bueno... Una cosa rara... Una cosa rara... Una nave espacial... Un Urberg... Un Urberg... Un 103... Bueno... Es uno que ya tiene sus añitos y hace tiempo que... Paz... Bonita... ¿Por qué salen de...? Te lo voy a decir yo... ¿Por qué sale AP y Richard Mill de este salón? El año que viene... Porque van a dejar de vender con el tiempo al wholesale... Entonces no van a necesitar un salón para vendernos a nosotros... O sea, marcas como Nikos y revendamos sus relojes... Es verdad... Que además Big Ed y Richard Mill se lo pueden permitir... Pero hay otras marcas... Muchas marcas que no van a poder... Y por eso está cambiando también toda la industria... Las ferias, etc... Pero las ferias se retrasan... Se retrasan al año que viene... Y se juntan... Tendremos un programa que hablar... De ello... A ver... Es una tendencia del mercado... Las grandes marcas están abriendo sus propias títulos... Y al final... Pero las grandes marcas que venden... Porque hay muchas grandes marcas que no venden... Evidentemente... Están abriendo sus propias tiendas... Y cada vez a las tiendas... Esas piezas que son muy especiales... Y que los clientes están buscando... Van a tener que ir... A las tiendas de esa propia marca... Para poder comprarlas... Y no en los revendedores... En los retales... Y así no hay flippers... Ni hay nada de nada... Pero bueno... Vamos a seguir hablando de las cosas positivas... Y... Ramón... Ramón... ¿Qué reloj te ha gustado a ti? Yo es que he visto muy poco... No te ha tenido que gustar... Yo sé que eres amante del Speedmaster... Perdóname... Encantado... Perdóname que has visto... Y te has probado... Ojitos... A un reloj... Claro que sí... He hecho... Carta a los Reyes con retraso... Venga, venga... Cuenta cuál... Cuenta... El... El... El Polaris... De Géjar... De Géjar LeCoultre... Una nueva edición que han hecho... De Boutique... De Boutique... Una esfera azul... Absolutamente... Arrebatadora... El Polaris es el... El reloj que nos presentaron el año pasado... Que entró en ese nivel de precio... Sí... Primer precio para llevar... Para la marca... Y realmente es absolutamente... Espectacular... Yo ya he pedido uno... Yo si me lo trae Mercedes... La directora... Igual... Igual tal... Porque son las personas con más clase... De España... O sea que no lo haces por el reloj... El reloj también... Porque el reloj es muy importante... Mira, hay una cosa que yo siempre digo... Cuando te compras un reloj... Es para conmemorar los momentos... Más bonitos de tu vida... Y más importante... Pues me acordaré toda la vida... Que se lo compré a ella... Entonces... Que no... Hay que verla de momentos buenos... Que hay en este grupo... Vicente... 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 No te me distraí... Dime cuál... Mójate... ¿Cómo no se va a distraer? A pesar de verlo a través de una vitrina... Porque no hemos tenido la oportunidad... De poderlo tocar... Estaba todo el mundo echándose encima... Lo comentábamos... Todo el mundo estaba empañando... La propia vitrina... De acercarse tanto... Para ver el nuevo Giro Turbillon... Oye... Le doy a esa cosita que tenemos... Sí... Dale... Dale a esa cosita... Perfecto... Porque es que luego... Se molesta la gente... Y ya está... Aquí... Creo que un esfuerzo de... El Giro Turbillon... El Giro Turbillon... De Yoyer... Correcto... Que... Es ese reloj... Estaba en mitad del stand... Que está más bonito... Tiene también Yoyer... Y no os habéis dado cuenta que... Suenan los pájaros... El Valle de Jura... El Valle de Jura... Se ha puesto todo como... Muy verde... En este año... Todos los stands... Verde... Verde... Mi pañuelo... Mi chaqueta... Verde... Los pinos que han colocado... Pensábamos que eran sintéticos... Hemos tocado... Nos hemos pegado... Nos hemos pegado... Nos hemos pegado... Yo todavía... De la resina... Eras de verdad... Yo de decir... ¿Habéis visto Yoyer WC? Perdóname... Yo de decir... Dos modelos que me han sorprendido... Y me ha gustado... Y me gustaría... Y me gustaría que... A nuestros seguidores... Entraran en su página web... Y pudieran seguirlos... Es el Roger Dewey... El Scalico Huracán... ¡Brutal! Precioso... Va a ser baratito... Pero digo... El Pirelli... No, no, no... Pero es que es lo mismo... El Pirelli era rojo y azul... Y este es amarillo, ¿no? Es amarillo... Pues ahí en gris... Y en amarillo... Pero viene siendo... No, no, no... No, no... Es el nuevo modelo que presentan... El Huracán... Que es el modelo de entrada a la colección... Es el... Dentro de lo que cabe... Está asociada a Lamborghini... Y el más barato... Con un estilo muy parecido... Y es el más barato... Y Roger Dewey... ¿Qué tal lo está haciendo a nivel mundial? ¿Cómo lo ves? A ver... Yo lo veo que es un mercado difícil para marcas como ella... Pero... Yo creo que es una marca... Que si estás intentando mirar a Richard Mill... Se te va muy para arriba... Y Roger Dewey... Está consiguiendo hacer cosas... Muy tecnológicas... Muy bien hechas... A unos precios... Mucho más esenciales... A ver... A ver... A mí... Lo importante es el último modelo... El Lange 1 de Lange & Sonne... El 25 aniversario... Que se cumplen los 25 años... No lo he visto... De la introducción... De Lange 1... En el mercado... Cuando se reconstituye la marca... Precioso... Y está... Con una terminación muy fina... En azul... Una maravillosa... Y un reloj... Y un reloj muy especial... Hay otros relojes... Que retorna... No sé si recordáis... El modelo de... Os lo habéis podido ver... Yo no lo he visto en persona... El de Cartier... Todavía no... Todavía no... Mañana vamos a ir a ver Cartier... Es un Tourneau Privé... Creo que le llaman... Tengo muchas ganas de ver... La nueva locura... Barra creación... Barra provocación... De H.Mosser... Y compañías... Las plantas... Yo lo he visto... ¿Vale? También verde... También verde... Es un reloj... Que... Te va a crecer un jardín... Dentro del propio reloj... Es una cosa increíble... Con semillas... Con semillas... Y todo... Y le tienes que echar agua... Dos veces al día... Lo vais a ver en el vídeo que hago... Es acuático... La verdad es que... No lo he preguntado... Evidentemente resistencia al agua... Pero tiene que decir... Que no es para nosotros ese reloj... No... De que se habla... Se va a hablar mucho de ellos... Bueno amigos... Es una marca... Que merece también la pena... Seguir a Mosser... Todos los años... Hacen algo increíble... Divertido... No... Eso hace dos años... El año pasado fue el Frankenmonster... El Frankenmonster... Luego lo del qué... Se retiró aquel vídeo de Youtube... Sí... Se retiró... Pero lo puedes encontrar todavía por ahí... Con subtítulos en español... Yo ahí lo dejo... No está en nuestro canal... Eh... Bueno amigos... Quiero desde aquí... Dar las gracias de nuevo... A Vamo Messier... Por dejarnos... Estar aquí... En esta oportunidad... Con estos gigantes... De la relojería... Esta era una prueba... Por primera vez... Que quería... Hacer con ellos... Porque me encantaría... A ver si le convencéis vosotros... Dejando muchos comentarios... Aquí... Y siguiendo... A Pecados Veniales... A Pecados Veniales... A Pecados Veniales... También... En su canal de Youtube... No... En su canal de Youtube... No... En Instagram... En la radio... Libertad FM... Seguidnos en Libertad FM... Y muy importante... No hace falta que me lo empaquetes... Me lo llevo así... Y muy importante... Muy importante... Que sigáis... A través de Jux... Sus... ¿Cómo se dice? Ivox... Los podcasts... Ellos hablan todas las semanas... Sobre algún reloj... Y a mí la verdad es que me encanta... Seguiros por internet... Porque... Estoy en cualquier parte del mundo... A lo mejor en un aeropuerto... Estoy incluso corriendo... Que muchas veces... Me veis correr por ahí... Y estoy escuchando... Muchas veces escuchas... Las corren... No me digas... Si... Si... Yo soy de los que me despierto... Pensando en relojería y joyería... Así que... Os tengo hasta en el desayuno... Pero... Por favor... Ahí hago... Corro más... Que pecador eres... Pero bueno... Soy muy pecador... Pero... Chicos... Vuelvo a decir... Que por favor... Dejárnoslo aquí... Que quiero que hagamos un programa con ellos... Todos los meses... A ver si se atreven... Empezaremos a hacerlos en directo... Si ellos quieren... Para que vosotros... Estéis donde estéis... En Panamá... En México... En España... En Estados Unidos... De todos los países que nos... Seguís... Argentina... Chile... Costa Rica... Correa del Norte... Todavía creo que no... Pero... Incluso... Lengua Hispana... En países muy... Muy curiosos... Como Macedonia... Polonia... Gente que nos sigue... De diferentes partes del mundo... Les quiero dar las gracias por estar ahí... Y si lo hiciéramos en directo... Ellos... Son los que nos podrían estar haciendo las preguntas durante el programa... Y que nos critiquen... Porque nosotros sí que aceptamos las críticas para mejorar... Siempre... Siempre... Sin faltar... Que la crítica es positiva... Si se hace con cariño... Y se hace... Se hace con amor... Porque todos mejoramos... Y mejoramos... Y aprendemos... Y porque probablemente... Ellos sepan... Más que nosotros... Que ya es decir... Probablemente... Y también una cosa que es muy importante... Hay veces que te crees que sabes mucho de algo... Pero siempre sabes desde tu perspectiva... Y desde tu punto de vista... Exactamente... Entonces hay que tener los diferentes puntos de vista de todo el mundo... Para ver como las cosas crecen y son mejores... Entonces amigos... Dani... Aceptamos el reto... Una vez al mes... Exacto... Hecho... Pero que tus seguidores... Que tus seguidores... Te digan... Si merecemos la pena... Si tenemos... 50... Me gustas... No no... Venga... 50 me gustas... Hacemos pecados veniales... Todos los meses en directo en Youtube... Y si no... ¿Ok? También... Una... Dos... Y tres... Pecados veniales... Y amigos... Recordad... Si os ha gustado este vídeo... Darle a like... Compartirlo... Y suscribiros a nuestro canal... Pero sobre todo... ¿Qué digo yo al acabar los vídeos? ¡Larga vida a la relojería! ¡Sed malos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta pronto! Nicole's TV... Watches and Jewelry...